Señoras y señores, Señoras, señores, autoridades, distinguido público, buenas tardes y bienvenidos al concierto de Navidad que les ofrecerá la rondalla de Pulso y Púa de Cané de Berenguer. Esta rondalla dirigida por Jorge Peirón Villán ya cuenta con 18 años de actividad y en la actualidad la conforman alrededor de 40 personas entre componentes y educandos. La rondalla que es actual en diversos municipios de la comunidad valenciana desde sus inicios hasta la actualidad así como municipios de la provincia de Teruel forma parte del acervo cultural del municipio de Cané de Berenguer. De hecho, se realizan conciertos habituales de la rondalla para el Ayuntamiento de Cané que otorga una subvención anual para el mantenimiento de la misma como el de Navidad, el de Día de la Mujer y el de las fiestas de San Pedro en junio si bien antes se celebraba el de Santa Cecilia también. Desde 2011 hasta la actualidad las premisas fundamentales son la recuperación y ejecución de piezas tradicionales dando cabida a nuevas influencias musicales, arreglos propios e instrumentos poco frecuentes en este tipo de formaciones como el acordeón, el banjo, el guitarrón o la guitarra acústica para piezas determinadas. Por último, señalar que las clases se imparten en el Auditorio de Cané actual espacio de la rondalla para una información más detallada de nuestra actividad puede consultar nuestra web www.rondalladecaned.com Antes de comenzar, vamos a presentar a las nuevas incorporaciones de la rondalla en este caso se trata de un percusionista Amado Rubio de Paterna, bienvenido. Sin más dilación, vamos a dar paso al concierto de San Pedro con ustedes la rondalla de la Tecanet dirigida por su profesor Jorge Peiró Millán La primera parte consta de un repertorio por fan como viene siendo habitual. La Suelta de la Vaca es un pasacalles instrumental del grupo Churundata grupo de música folk aragonesa que son una sección del centro aragonés de Goya, en Barcelona uno de los más de 20 centros aragoneses de Cataluña comunidad autónoma que registra mayor número de casas y centros regionales de Aragón en toda España es un tema muy divertido que representa un encierro y esperamos que se haya sonado ¡Gracias! 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 Las Cosas del Querer! Las Cosas del Querer es una película musical española estrenada en 1989, dirigida por Jaime Chavarri y protagonizada por Ángela Molina y Manuel Bandera entre otras canciones encontramos Te lo juro yo que ha sido versionada por diferentes artistas en esta versión fusionamos el ritmo de zámbra con la rumba que con alegría interpretará nuestro compañero José Burrero ¡Gracias! 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 Buenas tardes, güeyers Sois buenísimos, eh Os lo digo siempre, eh no es por hacer las pelotas, eh pero es que ni en mal tiempo ni las noticias están los peor por llegar están... ¡El Riluche que vais al Riluche! ¿Dísame un Riluche? ¡Aquí está el Golotona! ¡Va por vosotros! ¡Gracias! 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 Y yo no me di cuenta de que te tenía Hasta el mismo día en que te perdí Y vi claramente lo que te quería Cuando ya no había remedio pa' mí Llévame por calles de yella amargura Con medicadura y hasta tu bebé Échame los ojos, puño de arena Mátame de pena, pero míreme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la sabucita, por la madre mía Te lo juro, mira que pa' mí me junto Ven a más que tú, y que me saca Y si digo mentira, te llevo en mi luz Por ti contaría la arena del mar Por ti y yo sería capaz de matar Y que si te miento, te das, y que Dios Eso con la mano sobre el mar Y yo te lo juro, Señor Ya no eres la misma que Dios conocía La que no veía nada más que pa' mí Y ahora vas con uno distinto que había En cambio yo muero de celos por ti Claro que la culpa de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Y yo que me reía de que esto acabara Y ahora estoy sufriendo Porque si acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la sabucita, de la madre mía Te lo juro, mira que pa' mí me junto Ven a más que tú, y que me saca Y si digo mentira, te llevo en mi luz Por ti y yo sería capaz de matar Por ti y con María la arena del mar Y que si te miento, me das, y que Dios Esto con la mano sobre el Evangelio Te lo juro, Señor Esto con la mano sobre el Evangelio Te lo juro, Señor Yo creo que soy yo, ¿verdad? Señor, señor, señor A continuación será nuestro mariachi local Francisco Rivelles, quien interprete dos rancheras muy conocidas. La primera de ellas será Pa' todo el año, del gran José Alfredo Jiménez, cuyas composiciones adquirieron una enorme popularidad debido a tanto a la belleza de su música como a la poesía de sus letras, que reflejaban un sentimiento sincero y directo con el que el público podía sentirse fácilmente identificado y seguidamente gritenme piedras del campo. Un vals ranchero compuesto por José del Refugio Sánchez Saldana, compositor y cantante mexicano, reconocido musicalmente como Juco Sánchez. Con todos ustedes, nuestro compañero Francisco Rivelles. Gracias. 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 Y tanto es grande, que me sirvan una copa y muchas más, que me sirvan de una vez para todo el año, que me pienso seriamente enborrachado, que cuentan que me vieron de muy borracho. Y orgullosamente diles que es por ti, porque yo tengo el valor de no negarlo, les diré que por tu amor me estoy matando, sabrán que con tus besos me perdí. Y yo como quisiera, voy a morirme de amor. Y yo como quisiera, voy a morirme de amor. Paré por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza, porque sé que este golpe ya no voy a levantarte. Y yo como quisiera, voy a morirme de amor. Y yo como quisiera, voy a morirme de amor. Lo siento. Un poco más mayor que yo en la canción, sí. Bueno, espero que vos agrame. De Cucos Sánchez. Soy como el viento que con al león de este mundo habla entre muchos placeres habla entre muchos placeres pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en caudón preso y hundido en tu amor aunque la cauda se adió aunque la cauda se adió no deja de ser misión habla entre montes y baños grita entre piedras del campo cuando habrán visto en una vida querer como estoy queriendo llorar como estoy llorando morir como estoy muriendo A veces me siento un sol y el mundo me conta nada luego despierto y me río luego despierto y me río soy mucho menos que nada en fin soy en este mundo como la pluma en el aire sin rumbo voy por la vida sin rumbo voy por la vida y de eso tú eres comparable Amén Ábreme montes y barrios grítenme piedras del campo cuando me han visto en la vida querer como estoy queriendo llorar como estoy llorando morir como estoy muriendo maldito ¡Bien! ¡Bien! Gracias. La música es una pieza musical característica del romanticismo, entre ellas. Es frecuente que estén divididas en secciones, una dramática y lenta, y otra más rápida y dinámica, consiguiendo así una composición de efecto brillante. Con ustedes, Raxodia Vasca. 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 Rax vehicle. Rax vehicle. Los piruñaco son un conjunto musical navarro que desde 1956 hasta 1965 ofrecieron más de 2.500 conciertos en Europa y América. En una gira que duró tres años, en los que difundieron el alma popular de Navarra con estampas sanfemineras y la conjunción de la J. Navarra, el Paso Doble y Zorcicos, como el que vamos a interpretar a continuación llamado No te olvido. 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 Madre de mi corazón, Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía Madre de mi corazón, Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. Madre de la Almanía, yo no te olvido, no. La vida sin ti. Es una rumba que lanzó a la fama al grupo de sevillanas Senderos, que nació en 1996. Se trata de un grupo que además de las canciones de corte tradicional andaluz, tienen influencias de otros géneros como el pop. En concreto, este tema expresa un profundo sentimiento de nostalgia, que con tanto arte vamos a pertener en la voz de nuestro compañero Pepe Martín. Gracias. Me arrepiento por haberte conocido. Te he querido como nadie te querrá. Me fabricaste un castillo de ilusiones y al final me rompaste sobre un bloco como un cristal. Que te ponga de rodillas suplicarme. Que te ponga de rodillas suplicable. Que te ponga de rodillas suplicable. Que a pesar de todo la vida, la vida te hijo de mi. Y ante los regazos, ante los regazos, hay que acción. Que se hace. Y si soy mi amor en el hecho, lo mejor tiene que olvidar. Y olvidarte de mi, no puedo empezar sin clara se atranque a la vida. Y dura es la vida, la vida, la vida, la vida sin ti Y a pesar de todo, la vida, la vida, tengo que vivir Ante los regazos y el alma a pedazos hay que reaccionar Y si soy de amores, yo soy lo peor en mi vida A continuación, El sol no regresa Es una canción más conocida del grupo La Quinta Estación La cantará nuestra mayica Paqui Blasco La Quinta Estación 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 La Quinta Estación